A pagar los machinos A pagar los machinos Arnaí, chao Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ay mamá, sacame de atrás Buenas tardes Buenas tardes Amarrándome las tenias y calándome pa' irme pa' la calle Espérate un momento que te cuento con detalles Me monto en mi carro, subo el volumen Yo por el espejo veo que alguien me sigue